Hachero, en memoria de los hijos de la selva que agonizan y mueren en silencio en el vasto imperio del quebracho. Este es Benigno Rojas, hijo y nieto de Hacheros, y Hachero él mismo. Viene de selvas torrenciales y está como de paso frente a mí, porque siempre camina hacia otras selvas cada vez más lejanas. Lo veo marchar llevando sobre la cruz del hombro el fulminante símbolo de su poder. El hacha, y siento que en su pulso rotundo le circula, como en perpetuo flujo, la fuerza y el coraje. Es el Hachero, viene de selvas torrenciales. Su alzada poderosa recorta una silueta de aborigen tallada sobre un friso de piedra. El instinto certero de vientos y de lluvias le da esa taciturna sabiduría de anciano, y aunque apenas levanta dos décadas de vida, sus experiencias llevan una herencia de siglos. Es todo brazos, tiene sobre el antiguo sitio de la sonrisa un tajo que le madura el gesto. La frente toda, un amplio lugar de sufrimientos, donde vidas y muertes libraron su batalla. Sellado de miseria, lleva un sombrero roto para cubrir el rudo tumulto de su pelo. Un recuerdo de viejas altanerías le sube por el torrente ardido de la sangre a los ojos. Esta es la selva. En ella su existencia se expande hasta llenar sus densos dominios germinales. Respira el sostenido perfume de las hojas y en la solemne cúpula del aire mañanero va eligiendo los cantos de pájaros amigos que regirán la rítmica jornada de sus horas. Y cuando en rojos círculos los límites del día despuntan, el hachero, poderoso de orgullo, sacude la cabeza para alejar el sueño. Después es el camino, los puertos, las nostalgias de amor y la guitarra y el cuchillo y la caña. Lento precipitado rodaje hacia el agobio, siempre es igual. Un día, de nuevo hacia la noria, el hacha compañera sobre la cruz del hombro y un infinito sueño colgado de los párpados. Y así una vida entera, los hijos con anemia, la mujer amarilla de pestes y fatigas y él en perpetuos trances de enganches y despidos. Y su final fue duro, como es duro el oficio, como también es dura la materia que amasa y es duro el hierro ciego de la hacha compañera. Un sueño de guitarras, de puñales y música le completó la muerte que ya llevaba dentro y entre la luz de sombras de su fin reiterado sus turbios ojos vieron levantarse muy lejos sobre un alto horizonte de oxidados contornos una cruz de quebracho de brazos encendidos velando el firme sueño y en ella, recostada, sosteniendo el sombrero y en actitud de espera el hacha compañera de hazañoso recuerdo.